Vos tenés que elegir, Moretti. ¿Podés morir con furcio? O morir... Licha limpia la frase. Te voy a matar a furcio. ¿Podés morir con furcio? Mirá, hombre. Ocupa, la c***. Ah, ok, perdón. ¿Puedo empalmar? ¿Me das el pie? No empieces con la idea de venderla porque vale mucha plata. Ocu... Platé. Ocu... Platé. Ocu... Platé. Bueno, qué sé yo. En esa época se decía así. ¿Me tirás el pie, no? ¿Cómo lo tengo que decir? Yo tengo que hacer todo yo. Antes servía. ¿Por qué ahora no servís? Antes eras la solución. ¿Por qué sigue siendo el problema el problema? Qué hermosa época. Qué hermosa época. Donde vos eras la solución. Vamos, vamos, ese último de nuevo. Yo te tengo que decir cómo resolverlo vos. Antes servías. Ahora no servís. Antes eras la solución. Una. Acción. Perdón. 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 No sabes. Pero él también te lo leo. Ah, meo y voy para allá las... Ah, está. ¿Cuántas veces va a mear? No va a decir nada. ¿Qué no viene, señor? Y ahí, corto y digo... Le digo a él, meo y voy para allá. ¿Qué joda? Para mí son dos técnicas. Yo lo había hecho. Yo lo había hecho, señor. Y a veces ya es que alguna vez cuenta eso.